Dolor de forma eficaz, Dolofín de Laboratorios López presenta la figura de la jornada. La figura de la jornada es gracias a Dolofín. La fórmula de Dolofín te da un alivio rápido contra ese dolor de cabeza. Las historias de éxito ciertamente tienen momentos de turbulencia y la de Emiliano Martínez no es la excepción. Tiene 28 años. En septiembre del año pasado se convirtió en el arquero argentino más caro de la historia, ya que el Aston Villa le había comprado su pase al arsenal inglés a cambio de más de 20 millones de euros. Luego de 10 años en los que pasó a préstamo a distintos equipos, finalmente en el año 2020 le llegó la oportunidad de mostrarse. Venía atajando en la Europa League y las copas locales, pero fue tras la lesión del titular Bern Leno cuando Martínez se quedó con la titularidad en el arsenal. Pasó a Aston Villa, quien le aseguró la titularidad, y Escaloni lo tomó en cuenta para ser también titular en la reanudación de las eliminatorias. En esta Copa América ha sido fundamental y ayer ante Colombia marcó su graduación. Atajó tres penales en la tanda y adivinó cuatro de cinco. Su capacidad para ganar en el apartado psicológico fue fundamental, lo que acompañó de manera magnífica con su capacidad técnica. El Dibu, quien había tenido días difíciles porque recién ha sido padre y no pudo estar con su familia, terminó con lágrimas en los ojos, recordando lo que le ha costado llegar hasta donde hoy está. Fue fundamental para su selección en semifinales y sin duda alguna será fundamental para su selección en la final ante Brasil. Emiliano Martínez, la figura de la jornada.